Música Hola mis amores, yo soy Caena Nicole Y si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas para que veas muchísimos más videos Los videos de hoy se van a estar preparando conmigo para una fiesta de navidad Voy a estar enseñando un maquillaje súper sencillo que es lo que me hago para las fiestas navideñas También cómo me arreglo el pelo y también les voy a estar enseñando el outfit Así que nada, espero que les guste muchísimo el video y vamos a empezar Antes de comenzar con el maquillaje quiero hablarles del traje que tengo puesto hoy Este traje es de una página que se llama Sisters de Label Les voy a dejar en la cajita de información la página web para que vayan y chequeen todos los trajes espectaculares que tienen Son demasiado preciosos, estoy obsesionada, quisiera tenerlos todos Les voy a dejar el Instagram y adivinen qué Yo no podía venir aquí a recomendarles algo y algo tan precioso sin tenerles un cupón de descuento Así que les voy a dejar por aquí un cuponcito de descuento para que tengan 50 dólares off de su compra Un traje perfecto para cualquier ocasión, ya sea para navidad, ya sea para despedir el año La verdad es que estoy súper enamorada, que nada, vamos ahora al maquillaje Bueno mis amores, yo sé que en la mayoría de los videos de maquillaje siempre utilizo exactamente los mismos productos Pero es porque realmente cuando yo utilizo algo y me funciona a la perfección Uno se acostumbra a esos productos y después no quieres cambiar Pero el maquillaje de hoy lo voy a hacer con productos que antes no les había enseñado O que maybe les había enseñado en poquitas ocasiones Productos completamente nuevos para mí y productos que no estoy acostumbrada a utilizar Así que vamos a empezar, lo primero que voy a hacer es recogerme en el pelo de la cara Bueno mis amores, como ustedes saben yo acabo de llegar de Nueva York Y allá hacía un clima súper diferente al de aquí, hacía demasiado frío, estaba congelada Así que mi piel se me puso súper reseca, súper dura, con miles de pellejos Así que lo primero que voy a estar haciendo es hidratar la piel súper bien antes de comenzar el maquillaje El hidratante que voy a estar utilizando es este de Clinique, se llama Dramatically Different Moisturizing Lotion Voy a estar aplicándolo en las zonas del rostro donde tuve más problemas Que en realidad fue aquí en los cachetitos, todavía los tengo súper duros Uy, este hidratante apesta Si ustedes ven que me da una reacción alérgica o me quedo sin piel en la cara Probablemente fue el hidratante este que huele horrible Para mí que esto es despirado Ahora para el primer voy a estar usando este Photo Finish Primer Water Que es de Smashbox Este primer me gusta muchísimo porque es en agua Así que además de hidratarte la piel te la refresca bastante Para terminar la hidratación de mi cara voy a estar usando este Coconut Lip Balm de Sephora Y es demasiado bueno, cuesta súper barato además Me encanta, es súper cremoso y te deja los labios súper hidratados Después de hidratarme la piel súper bien voy a estar usando esta base Que es la Make Up For Ever Ultra HD Esta base me gusta porque es una base que puedes utilizar en el diario Porque es una base súper suavecita, súper líquida Pero es súper buena porque es súper ligera y no te hace sentir la cara súper cakey Vamos con el concealer El concealer que voy a estar utilizando es este NYX HD Studio Photogenic Concealer En el color 04.5 Y honestamente de todos los concealers que he probado Además del Shape Tape Concealer de Tarte Este es uno de mis favoritos Además de que es drugstore, es súper barato Y lo pueden conseguir súper fácil Así que es perfecto Ahora para sellar el concealer Ustedes saben que yo no cambio de polvo para nada Realmente es que no he probado ningún otro polvo que me guste más que este Voy a estar usando los polvos translúcidos sueltos de Laura Mercier Así que voy a estar aplicándolo exactamente donde puse el concealer Para sellarlo Entonces voy a estar tomando lo que me sobra en el Beauty Blender Y lo voy a estar aplicando en el resto de la cara para sellar todita la base Se me olvidó ponerme el contorno en crema Pero es algo que me gusta hacer para las fiestas de Navidad Porque siento que para esas fiestas uno quiere verse como más elaborada Un poquito menos simple Así que voy a estar utilizando este Infallible Longwear Shaping Stick de L'Oreal Este es en el color 410 Cacao Y voy a estar aplicándolo en la parte de aquí de la frente Esto va a hacer que la frente se vea un poquito más chiquita En los cheekbones Y aquí debajo en la papada Esto va a hacer que la cara coja como que más estructura Se vea más bonita Se vea más flaquita El contorno en crema es honestamente una de las partes más importantes para difuminar Porque si no te lo difuminas bien Se van a ver estas líneas súper feas Y no queremos que se vea así Así que voy a estar difuminándolo súper bien con el Beauty Blender Luego de difuminar el contorno Cuando me puse polvo translúcido en la parte de abajo De donde lo hice para sellar eso y que se vea más sharp Voy a pasar ahora con las cejas Y para las cejas voy a estar usando este Brow Stylist Shape and Feel de L'Oreal Es un lápiz que me encanta porque trae la brochita Entonces en esta parte trae el lápiz Y es bastante grueso Se ve bastante fácil de manejar Ustedes saben que yo no me hago mucho en las cejas Porque mis cejas son bastante negras Así me gusta darle un poquito de forma Para sellarme las cejas y que los pelitos no se muevan Y se queden ahí todo el tiempo Voy a estar usando este Anastasia Clear Brow Gel Que es precisamente para eso Es un gel que hace que los pelitos se queden todos en su lugar Mis amores ya que tengo las cejas listas Voy a pasar con lo que son los ojos Ustedes saben que yo en realidad no me unto mucha sombra No me gusta hacerme looks extravagantes Porque si supiera me los haría Pero no sé Así que yo les voy a estar enseñando un maquillaje básico Sencillo Simple Y que se ve bastante bonito El palette que voy a estar usando en el día de hoy Es este Too Faced White Peach Palette Como pueden ver tienen todos los colores que necesitan Tienen rosados Tienen colores más nude Tienen violetitas Ya me preparé el párpado del ojo Me puse un poquito de concealer Para tapar todas las venidas Entonces encima del concealer Me puse polvo translúcido Para que la sombra difumine mejor Y el color que voy a estar utilizando Para color de transición Es este Peach Sorbet Es un color así como peach Anaranjadito Como nude Y lo voy a estar aplicando En la cuenca del ojo Cuando tengo extensiones de pestañas A mí no me gusta ponerme sombra Porque siento que luego para Quitarme la sombra Es un poquito más difícil Y además de que se me salen las pestañas Aunque anyways Como ustedes pueden ver Ya mis pestañas están críticas Fatales Horribles Luego de eso voy a estar utilizando El color cream de la peach Y es como un color más Anaranjadito Lo voy a estar aplicando En lo que es la esquinita del ojo Para darle más definición Pueden ver estos colores Son unos colores bastante sutiles Bastante suavecitos Que no te hacen ver el ojo Muy cargado Y es algo que A mí en lo personal me encanta Porque yo siento que yo no me veo bien Con sombras No sé por qué Así que trato de ponerme Los menos colores posibles Para que el ojo se vea más sencillo Voy a estar usando ahora El Urban Decay Naked Ultimate Basics Palette Este Y solamente voy a estar utilizando Un color en esta paleta Que se llama Extra Beater Este es un color así como Más burgundy Más Marroncito anaranjado Ahora mis amores Para el centro del ojo Voy a estar utilizando Esta paleta de Morphe Este colorcito que está por aquí Que es un doradito Súper bonito Esto ustedes saben Que es mi paleta favorita en el mundo Y que si me hago sombra No puedo dejar esta paleta fuera Así que voy a estar utilizando El color El color doradito Para el centro del ojo Para el waterline Debajito del ojo Voy a estar utilizando El mismo color Que utilicé El Extra Beater De el palette De Urban Decay Naked Ultimate Ultimate Basics Voy a pasar ahora A quitarme todo El exceso de polvo Que tengo en el rostro Con una brocha gigante Ahora para el blush Pues entonces Antes de ponerme el lipstick Lo que hago es Quitarme todos los pellejitos Luego de eso Van a sentir que los labios Se sienten súper suavecitos Sin nada de pellejitos Súper hidratados Así que ahora Voy a pasar con el lipstick Voy a estarles enseñando Mi lip combo favorito En el momento Voy a estar utilizando Este Infallible Pro Matte Liquid Lipstick Y este es en el color Cowboy En lo que se me seca el labial Voy a pasar A lo que me falta Que es el highlight Y la más coro Para el highlight Voy a estar utilizando Este highlighter Que ya les había enseñado Pero es que honestamente Se ha convertido En uno de mis favoritos Además de que es súper económico Este se llama Crush Foil Metallic Highlighter Y es de L'Oreal Ahora voy a estar utilizando Este Fenty Beauty Lip Gloss Este ya creo que Se los había enseñado En varios de mis videos Pero es que Es el mejor lip gloss Que he probado En toda mi vida Se los juro que es perfecto Para darme el maquillaje Voy a estar utilizando Este spray de NYX Y lo voy a estar aplicando En toda mi cara Para que el maquillaje Me dure mucho más Ya que terminé Con todo el maquillaje Voy ahora a pasar Con el cabello Yo en realidad No me hago muchos peinados Ustedes saben Que siempre que tengo que salir Me voy a la segura Con rizitos sueltos Y a ustedes les encanta Y siempre me preguntan Cómo me los hago Y aunque ya tengo Un video en mi canal Explicándoles Cómo me hago los rizos Voy a decirles Más o menos ahora Unos truquitos que tengo Porque me han ayudado Muchísimo Para que me dure Mucho más el cabello Entonces sí Sé que también Me van a preguntar Demasiado Cuál es el color De cabello Que tengo ahora mismo Y se los voy a dejar En la cajita de información Por si quieren saber Cuál es el tinte Que utilizo Para pintarme el cabello Sepan Así que sí Vamos a quitarme Estas cosas Que me hacen ver Como cara de huevo Y entonces Vamos a empezar Con el pelo Para hacerme los rizos Esta es la tenaza Que utilizo Tengo idea De cuántas pulgadas es Pero sí sé que es El tamaño perfecto Porque no es ni muy finita Ni tampoco es muy gruesa Así que los rizos Se ven como más naturales Más sueltos Más bonitos Luego de lavarme el cabello Es planchármelo Para darle esta Como que suavidad Y el brillito bonito Lo que yo hago Es tomar una cantidad No tan gigante De pelo Voy a estar enrollando Este primer pedazo De pelo Hacia afuera Y voy a estar Esperando 10 segundos Cuando espero Los 10 segundos Me gusta agarrar El rizo Y ponérmelo Acá arriba Parezco una loca Pero esto lo que va a hacer Es que va a hacer Que el rizo Dure muchísimo más Luego de esperar 10 segundos Lo suelto Me gusta apretarlo también Y así queda Entonces Ahora que voy Al segundo pedazo De pelo Lo que voy a hacer Es tomar La misma cantidad De cabello Y esta vez En vez de hacerlo Hacia afuera Lo voy a estar Haciendo Hacia adentro Lo importante De esto Es que No hagas Todos los rizos Hacia la misma dirección Sino que hagas Uno hacia afuera El otro hacia adentro El otro hacia afuera El otro hacia adentro Para que entonces Así no se vea Todo como que uniforme Y se vea más natural Voy a terminar de hacerme los rizos Sé que parezco una loca Ahora mismo Voy a terminar de hacerme los rizos Fuera de cámara Y luego voy a venir Para enseñarles Como quedan Luego de que ya terminé De hacerme los rizos Como pueden ver Se ven Súper tiesos Voy a estar apretándolos Hacia arriba Para que los rizos Como que Duren un poquito más Entonces voy a empezar A soltar los rizos Pasándole La mano Y darme el cabello Hacia atrás Y con la yemita De los dedos Empezar a hacerme Así Como si me estuviera Amoruzando el pelo Pero en realidad No me lo estoy amoruzando Estoy haciendo que El cabello tenga Más volumen Y que se suelten Más los rizos Ya que tengo el cabello listo Voy a ir a vestirme Quiero que vean ya El traje tan precioso Que me voy a estar poniendo Estoy loca de que lo vean Porque sé que les va a encantar Así que Vamos a vestirme Ya tengo el traje puesto Es un traje súper precioso Voy a enseñarles ahora El accesorio principal Que me voy a poner Con este traje Esto es un collar De Forever Crystal Así que quiero darle Un millón de gracias A Forever Crystal Puerto Rico Por este detalle tan precioso Un collar súper bonito Lo más que me encanta Es que tiene los tres Diferentes colores Tiene doradito Tiene rose gold Y tiene Este plateado Es un collar largo Así que con este escote Siento que se va a ver Demasiado bonito Está como que súper sutil Súper elegante Este es el look final Espero que les haya gustado Comenten aquí abajo Que otros videos quisieran ver No olviden seguirme Toditas, toditas En mis redes sociales Y tampoco olviden Suscribirse a mi canal De verdad que me haría Demasiado feliz Las amo muchísimo Y las veo En el próximo video Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.